Con la amplia sonrisa que siempre lo caracteriza, el fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortés, de la agencia francesa de prensa, contó su experiencia sobre el inigualable momento que vivió en Rusia 2018. El fotógrafo quedó aplastado debajo de la montaña de futbolistas de Croacia en la celebración del gol ante Inglaterra y que le daba el pase a la gran final del Mundial de Rusia 2018. Es algo inesperado realmente, sorprendido con la reacción de todo el mundo, de la gente de Croacia en particular, pero de todo el mundo. O sea, yo terminado el partido no me percaté inclusive de qué tanto alcance había tenido toda la situación porque me tocó recoger mis cosas, guardarlas, subirme a un carro y manejar. Entonces, no me percaté de verdad, sino hasta horas después que empezó, bueno, desde el momento que salí del estadio el teléfono empezó a sonar y no ha parado. Me percaté, me percaté realmente de lo que estaba pasando horas después. O sea, cuando la gente me empezó a decir, no, es una locura todo esto, eso es un trending en el Twitter. Y bueno, ya, fue la locura total, de verdad. Y ha sido una cosa increíble. Las llamadas de todo el mundo, de todos los continentes, de los periódicos más grandes, de las revistas más grandes. Ese día, cuando me asignaron a esa silla, que era la número uno, yo, aparte de la cámara con el lente largo, con el que usualmente se hace el deporte, tenía una cámara de respaldo con un lente corto. Así que cuando Manzuki vino a celebrar el gol, yo estaba tomándolo con el 400, le di seguimiento, cuando calculé que ya estaba más cerca y que recogí la cámara que tenía de respaldo y me preparé para esperarlo. Empezaron a llegar los jugadores, entre más y más, los que salieron del campo. Y bueno, empecé a hacer esto, a tomarlos aquí y de repente era así, 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 hasta que los tuve aquí. Y cuando los tenía aquí, justo es cuando llegan los de la banca, se tiran sobre sus compañeros y ahí se viene la avalancha hacia mí, me tiran con todo y sí, así, para atrás. Y pues aprovecho de que tengo la cámara en la mano derecha y la logro mantener, nunca la suelto, y comienzo a dispararles desde el momento en que voy cayendo. Cuando caigo, no pensé en otra cosa, sino en retratarlos a ellos, esa euforia que estaban viviendo, ese momento tan histórico para ellos, para el país. Estaba revisando justo la secuencia y creo que en la secuencia hay aproximadamente 70 imágenes que se tomaron del momento, de todo el momento. Ustedes en alguna de las fotos ven un cable conectado a la cámara, es precisamente por eso, porque las imágenes se estaban transmitiendo a una mesa de edición en París, directamente desde esa esquina. Todo lo que sucedió, ellos lo recibieron en vivo, descargaron, editaron y mandaron al mundo. Y los besos, ¿verdad? Los besos. Igual fue sorpresivo, o sea, no lo esperaba, fue un gesto así muy emotivo de él, de mostrar su respeto, su aprecio. Antes me había preguntado que si estaba bien, y lo mismo Kibarik y lo mismo Mansukit, también me habían preguntado que si estaba bien, después de que Mansukit me extiende la mano para ayudarme a levantar, y él es el primero que se da cuenta que hay un fotógrafo, porque si ustedes vieron las declaraciones mismas de Rakitic, él dice, yo no sabía que había un fotógrafo, yo pensé que era uno de nosotros, yo me le tiré encima, dice él, ¿verdad? Y es cierto, entonces, ellos al principio no sabían que había un fotógrafo debajo. Yuri también brindó detalles sobre la invitación que ha recibido desde Croacia para que disfruten las vacaciones junto a su familia. Bueno, la invitación del gobierno de Croacia vino recién, hace dos días más o menos, que recibí un correo de uno de los asistentes del director de turismo de Croacia para decirme que el director mismo quería hablar conmigo, que le proporcionara el número de teléfono, y efectivamente, a los pocos minutos después de haber respondido el correo, recibí la llamada del señor Stanisic, y me habló personalmente, me dijo que quería invitarme a visitar Croacia, a visitar su país, a conocer la cultura, su gastronomía, las bellezas naturales que ellos tienen. Así que esta, en términos de deporte, a pesar de que he cubierto olímpicos y cuatro Copas del Mundo, y Copa Confederaciones, Copa América, y he visto tantos festejos de jugadores, he tomado tantas buenas fotos de las celebraciones, nunca había sido tan espectacular y tan grande como esta.